bienvenidos al canal especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en este pequeño video tutorial vamos a compartir cómo sacar respaldo el objetivo es cómo sacar respaldo en un pendrive o en un disco duro pero en formato de vídeo adi quiere decir que tú puedes tener algún evento y quieres sacar un respaldo de 15 minutos 20 minutos al pendrive pero en formato adi estamos utilizando el firmware que viene los grabadores h.264 estando dentro ya del firmware en la parte de grabación nosotros tenemos la opción de respaldo en el vídeo anterior hicimos lo que era reproducir ahora estamos en respaldo primero colocas el pendrive en el usb o el disco duro externo y él por default lo va a intentar detectar si no lo detecta tienes la opción de detección si ya ves o te das cuenta que el pendrive no funciona no quiere decir que no es compatible con el firmware de tu grabador entonces dentro del menú tenemos detectar en este caso para un pendrive un disco duro verdad aquí vas a iniciar el respaldo iniciar el respaldo quiere decir que después que tú pones el pendrive te vas a respaldo tienes que poner backup y te va a salir otra ventana grabar son características del pendrive sin te va a decir que cae qué tamaño te queda despacio qué tamaño qué capacidad es el pendrive en borrado te va a formatear el disco duro o te va a formatear el pendrive y en esto detiene detiene el proceso de grabación entonces retornando el tema después de haber presionado backup te va a decir que qué tipo vas a querer si es todo significa que va normal alarma etcétera bueno el tipo de canal tú tienes que saber si es el canal 1 2 3 4 que quieres el evento esto también conversamos lo que era lectura y escritura lectura y escritura significa que va a leer desde el disco duro está un poco más explícito o más en detalle en vídeo anterior fecha de comienzo y aquí tienes un pequeño calendario si haces un clip te va a decir el día e inclusive te va a decir qué día tienes grabación la verdad recordemos que tiene fondo gris significa que sea grabación colocas la hora de inicio ponen la fecha la hora de fin por ejemplo en mi caso estoy diciendo que necesito un respaldo del día 10 06 de 9 y media a 9 y 40 yo le pongo agregar y me va a salir un este caso viene a ser los 10 minutos si yo hubiera querido respaldar varias horas por ejemplo 3 horas 4 horas es lo que me va a alistar varios archivos por lo general de 60 minutos a no ser que yo haya cambiado eso vamos a ver en el vídeo siguiente que puedo hacer archivos más pequeños por ejemplo de media hora significa que en tu disco duro vas a tener varios archivos de 60 minutos 30 minutos o el tiempo que tú desees lo que es importante es en la parte aquí inferior que te va a comentar que puede grabar a formato h.264 wav y cuál es la diferencia es la compresión con h24 si tienes un pendrive que no tiene mucha capacidad o tienes casi lleno él lo va a ser más pequeñito como un winzip pero necesitas un software de reproducción de h24 que lo puedes encontrar en nuestra página web www.bit.com.es en el área de herramientas en la parte inferior dice convertir de h24 a avi y para que no puedas tener ningún inconveniente en reproducir en cualquier medio le puedes poner a avi entonces te seleccionando el canal 1 día hora día hora le puse agregar me salió un pequeño listado le pongo formato avi porque no sé mucho no no quiero complicarme con lo respecto a los reproducción y le pongo guardar y el tipo que termine no hay que desesperarse porque así se demora porque se demora a sacar el backup porque en el grabador puedes tener usb 2.0 usb 3.0 el 3.0 casi 10 veces más rápido que el usb 2.0 entonces si quieres más aprender sobre la velocidad con que bajas a descargar enfócate en lo que es usb 2.0 y 3.0 hay muchos deberes modernos que si vienen con 3.0 para sacar más rápido el respaldo es una 10 veces más rápido que el 2.0 espero que te haya gustado este pequeño editorial dale me gusta compártelo nosotros también instalamos vendemos si tienes alguna consulta y está me alcance yo con gusto te podré conectar por mi whatsapp ese es mi número telefónico no te olvides que también visitar nuestra página web en la caja de texto te pongo de youtube para que puedas tener más consejos instructivo manuales firmware herramientas que te pueden hacer de utilidad están gratuitas para ustedes gracias